Ella es tan bella, y tan serena, descalza y alza, niña quiera. Y la nostalgia, que ya no cabe, en sus viditas, con ella grita. Una baja a colmijarse, entre los brazos del arboraje. El humo en tus ojos, no te hará llorar, perfumes de luchas, de mujeres de llevar. Música De cicatrices encadenadas. Y la nostalgia, que ya no cabe, en la egoísta, de tanta gente. Música 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 Música